Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, de que nunca me olvido, no puedo regresar. Que me sirve el dinero, que estoy como prisionero, dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque el ángel lo hacía lloro, no deja de ser prision. Escúchame bien, hijo. Escúchame bien, hijo. Escúchame bien, hijo. ¿Te gustaría regresar a mi país? El Salvador. I don't want to go back to Mexico. No way, dad. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que no soy hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. De que me sirve el dinero, que estoy como prisionero, dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque el ángel lo hacía lloro, no deja de ser prision.